¿Qué podemos hacer con un niño cuando llega? ¿Cómo lo saludarías? Yo llego a clase con mi mamá y con el diseño. Hola. ¿Qué tal? Que se veja. ¿Cuál es el primer contacto de un niño? Los ojos. Los ojos. Lo primero que tenemos que hacer con un niño es mirarlo a los ojos. ¿Y lo segundo? Pues además no. Ah, son reír. Se trata de aprender a ver a cada uno de los niños en su individualidad. Poder pararnos a verlos. Así podemos tener una buena comunicación con él. Hay cosas que son comunes a todos. Todos necesitamos cariño, todos necesitamos que alguien nos mide, todos necesitamos sentir que somos vistos. Hay una serie de necesidades que es común a todos. Pero hay otros que son individuales de cada individuo. Y la forma de recibir y percibir son distintas de un individuo a otro. Hay niños que necesitan que le digas mucho, que hablen mucho poder. Hay otros niños que necesitan que de vez en cuando le toques un poquitito la mano. Eso tranquiliza mucho, que hagas un pequeño tacto, ¿sabéis? Son muy distintos los niños unos de otros. Y hay que aprender a ver qué es, cuál es la necesidad de cada uno de los niños. Hay niños que les cuesta mucho estar a nivel intelectual solamente. Necesitan aprender con el movimiento. Entonces, ahí estamos nosotros para ver cómo enseñamos, cómo comunicamos, cómo transmitimos a los niños, cómo les vendemos la foto de que lo que yo digo es interesante. Tú coges a cualquier niño libre y tiene siempre interés para conocer, para aprender. Los niños de por sí, todos los cachorros, humanos y no humanos, quieren aprender y conocer. Tienen interés y motivación. ¿Qué mata la motivación y el interés del niño? Es algo que nos tenemos que plantear. Cuando un niño no quiere aprender, ¿qué está pasando en ese niño? Pues probablemente problemas en la familia, problemas de salud que puede tener. ¿Vale? Yo tengo dos niños y lo que vi que les impedía aprender, hambre, sueño y problemas emocionales. ¿Qué problemas son los típicos en la familia? Discusión entre los padres, divorcios, problemas económicos, familiares, ahora que hay mucho, ¿vale? ¿Qué afecta? Si el padre está ahí ya está y lo evita más al niño, ¿vale? ¿Problemas de abusos? ¿Conocer los abusos? Sí. ¿De qué tipo son los abusos? Máscológicos. ¿Sicológicos? Físicos. ¿Físicos? ¿Y cuáles otros? ¿Y sexuales? Una de cada cuatro niñas es abusada. Y niños uno de cada seis de niños. ¿Vale? Antes de la mayoría de edad. Mira, si se detecta a tiempo, es decir, cuando no hay una presión demasiado fuerte todavía, ¿vale? Las secuelas son mínimas o nulas. Si se acoge al niño de la forma adecuada, del tiempo adecuado, no hay ninguna secuela. Y esto impide bastante aprender también, ¿vale? Porque está en su deuda metidos en su historia y no es tan evidente como los abusos físicos. Las evidencias del abuso sexual suelen ser o bien que el niño... O la de cosas sexuales que son un poco raras para los niños de su edad, ¿vale? Que hay que ponerle atención. O hay un cambio fuerte del niño que era muy abierto y de repente se vuelve muy tímido y muy cerrado, se vuelve un bienvenido con otros niños, o no se relaciona bien con otros niños, etc. Pero vemos que el niño cambia. Y entonces ahí sí que es importante, para todo tipo de abusos, el tratar de trabajar con preguntas abiertas. O sea, normalmente imaginamos que algo está pasando, ¿vale? Si yo digo ya lo que imagino, al niño dice que lo cerremos y que se esconde y que se oculte. En cambio, si yo hago preguntas abiertas, es un problema que el niño juegue a ese juego y abre conmigo. Si no es hoy, mañana. Entonces, las preguntas abiertas que os quiero invitar hoy a conocer, aunque luego yo hago talleres para enseñar todas estas cosas, pero una pregunta abierta muy sencilla es ver lo que estamos observando. ¿Qué observamos en el niño? Veo que estás pegado a tus compañeros, veo que a veces te pones encima de ellos y haces movimientos así con la pelvis, veo que... veo y ponen las evidencias que ves. Y seguidamente digo, ¿quieres que hablemos de ello? Puede ser que te esté pasando cosas difíciles en casa, pero si me piensas a lo mejor voy a ayudarte. Entonces, a veces dices sí, a veces dices no, ¿vale? Pues si no, hoy, otro día, pero no gustaría nada de lo que te está pasando, ¿vale? Y otro día, un segundo día, un tercer día, que veo que vuelvo a tener actitudes un tanto extrañas, ¿vale? Vuelvo a hablar de ello. No tenemos que darle la respuesta, tenemos que abrir la pregunta para que el niño cuente lo que sienta, quiera o pueda contar. Y luego, en la medida de lo posible, derivarlo a quien corresponda, ¿vale? O bien a la escase, o a los servicios sociales, o al psicólogo, pero por favor que llegue a buen término, que miren al niño, que escuchen al niño. Para mí, en estas alturas de partido, veo que lo más importante es buscar soluciones. No es demonizar nada, sino saber que hay un problema y donde hay un problema en matemática. Enseñéis eso, ¿no? Hay que buscar soluciones, no hay que buscar más problemas. Vamos a buscar o ayudar a los niños a estar bien en su piel, a mejorar en la medida de lo que puedan y a hacer lo que tienes que hacer, enseñarles. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.